Continuamos con más información en la revista y es que este grupo del Tribunal de la Naturaleza que se trasladó este pasado fin de semana hasta el TIPNIS para verificar las denuncias de algunas comunidades indígenas estuvo retenido por algunas horas en la zona de Polígono 7. Sara Vázquez es vocera del grupo de activistas en defensa del TIPNIS. Indica que un grupo de cocaleros supuestamente habría retenido a la Comisión Internacional que viajó a ese lugar para conocer la situación. Ha sido retenido en el Polígono 7 del TIPNIS por cocaleros y lo peor es que no se deja ingresar a este tribunal pero tampoco se lo deja salir. Ellos ya están retenidos desde las 10 de la mañana y se está prohibiendo por ejemplo que los periodistas que se encuentran en la zona que han viajado para cubrir este evento graben, se está prohibiendo que tomen fotografías, están negando el ingreso para que se compruebe que en el Polígono 7 del TIPNIS se está sembrando coca y se está deforestando esta zona. El vicepresidente de la CIDOT, Boca Durán, por su parte aseguró que la situación era normal en el lugar donde se encuentra la Comisión Internacional. Para ingresar al TIPNIS, usted sabe que para ingresar a cualquier domicilio, a cualquier terreno hay que coordinar. ¿Es cierto que ellos están cercados, que no los dejan pasar? No, es negativo hermano, negativo, para mí es negativo, es que no han habido muchos acuerdos con la Confederación Nacional de los Pueblos Indígenas. Por el momento no se conoce información oficial de los miembros de la Comisión Internacional de los Derechos de la Naturaleza acerca de la medida que habrían asumido supuestamente un grupo de cocaleros.